Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, estamos en un nuevo video para ver un poco de qué se viene en esta nueva actualización que salió. Que básicamente son tres cosas. La primera es el Stumble Pass de Septiembre. El segundo es la temporada 37 del torneo. Y la tercera es el Stumble Up número 2. Que si recuerdan, el Stumble Up es un evento específicamente hablando sobre un mapa. Que es un mapa muy complicado de subir. Y es complicado de subir porque si te caes... Pues tienes que regresar hasta el principio del mapa y pasarlo. Ya después lo hicieron más fácil y ya venía Checkpoints. Pero el caso es que mañana va a salir el evento como tal. Hoy solamente visitaron el mapa para que vayamos viendo cómo va y poder practicarlo. Y bueno, la razón por la que estoy en una partida ahorita y no en el inicio. Es porque también hay un evento de clasificación para conseguir el ítem de este mes intercambiable por objetos en la tienda. Así como lo fueron los casquitos de la temporada pasada. Nada recuerdo bien qué objeto en específico es. Bueno, bueno, el caso es que quería ver cómo iba el ranking. Y resulta que estoy en... Estoy en... Pues que no... Como si no tuviera puntos. Lo cual está muy raro porque ya jugué hasta llegar al top 1%. Entonces, no sé si esto se deba a más bugs que hay en el juego. Ya que... Por ejemplo, el video que subí ayer hablando del torneo... Digo, del modo competitivo temporada 2. Que tuve muchos bugs. Pues justo ahora no abrí la temporada número 3. Porque está en mantenimiento. Están revisándolo. Lo cual no me sorprende. Ya que encontré bastantes problemas jugando esa vez. Más de lo normal. Porque las temporadas pasadas también no ha quedado tan bien pulido. Y bueno, entonces el caso aquí nada más. No me interesa quedar en primer lugar realmente. Solamente quiero acabar el mapa para ver si aparecen mis puntos o qué onda. Pero bueno, el caso... De hecho estoy usando el teclado porque pues no planeaba jugar como tal. Nada más ver las cosas de la nueva actualización. A ver, ahora sí vamos a ver qué onda. Ok, gané 100 puntos. Ahora son 895. Estoy en el top 1%. Entonces no entiendo por qué está adentro aquí. Ahora ya aparece. Pero ahorita que me salí y regresé. Me decía juega una partida para aparecer en el top. En fin. Bueno, vamos a empezar ahora sí con las noticias. Como ven aquí, el modo Rank estará temporalmente no disponible. Según el tiempo aproximado de esto, dice que empieza en 16 horas. Quién sabe si lo extiendan o quién sabe si se aparezca. Pero bueno, ya cuando aparezca vemos qué onda. El evento que les decía es este tambaleo rápido. Que... Ah, es lo que les decía. También está bugueado esto porque si te sales y regresas, dice juega el evento para clasificarte. A pesar de que acabamos de ver que ya tengo puntos y estoy en el top 1%. Bueno. Ahora, respecto al stumble up 2. Pues como vemos aquí, el stumble up 2 es un mapa muy largo que hay que pasar de una sola vez. Porque si nos quedamos empezamos desde el principio. No sé si mañana en este de aquí, el que va a empezar en 11 horas. Ya tenga checkpoints o no. Pero seguramente el premio va a ser un stumbler. Y seguramente va a ser difícil de completar. Pero ya mañana, que sabe como tal, lo vemos. Ahorita no tiene tanto caso jugar este porque pues no va a premios. Y bueno. Yéndonos al torneo. Temporada 37. No puedo porque ya estamos en la 37. Ahora agregaron relojes oníricos. Ese es el ítem para comprar cositas en la tienda. Vamos a ver de una vez qué hay en la tienda. Vamos para allá. Aquí están. Podemos comprar una animación inusual. Un stumbler raro. Dos emotes. Uno normal y otro inusual. Y ya. Tampoco hay tantas cosas como la vez pasada. Si vemos aquí. 1800. 2200. Necesitamos 2500 relojes oníricos. Para comprar todo lo que está aquí. Ahora. Estos de aquí duran 13 días. Mientras que el de acá dura 27. Entonces es probable que si no compramos esto. Durante los primeros 13 días de la evento. Los cambian por otros. Para poder seguir farmeando relojes oníricos. Entonces por si les interesa. Algo de aquí. Y a mí en específico. Me interesa la animación. De la victoria. Y el stumbler. Los emotes. Podría prescindir de ellos. Pero. Si lo que sea que quieran conseguirlo. Chequen siempre. Cuanto tiempo queda en la tienda. Para que no se les vayan a ir. Y bueno. Regresando al torneo temporal 37. Aparte de que ya agregaron relojes. Conservamos igual que siempre gemas. Tenemos un emote de un dinosaurio en extensión. Bastante divertido. Una caja de premios. Tenemos una animación. De victoria. Igual con temática de dinosaurio. Y. El número 15. Tenemos el rey de la extensión. Que es un dinosaurio mítico. Bueno. Un esqueleto de dinosaurio y mítico. Lo cual está bastante cool. Creo que ha sido el de todos los que salieron. Esta nueva actualización. Mi favorito. Y bueno. Respecto a los eventos. Este de aquí. De legendary rush hour. Se mantiene desde el evento. Desde el torneo temporal 36 pasado. Y dura toda la temporada. Que dura el torneo. Que como siempre. Es. Medio mes. Y tenemos para jugar acá. Si no queremos jugar legendary. Tenemos shark. Sharky. Y invasión alienígena. Solo que. La diferencia es que los premios. Hacen que completemos todo más lento. Aunque también las gemas para jugar son menos. Y bueno. Ahora vamos a revisar rápidamente. ¿Qué es lo que trae de nuevo el stumble pass? Para empezar. Podemos ver que el stumble pass dura pues. Todo el mes. Prácticamente. Digo. Todavía faltan días para que empiece octubre. Pero bueno. Más o menos. Por el 25 o 26 de octubre. Estaremos empezando otro evento diferente. La temática ahora de este stumble pass. Es un viaje por la tierra de los sueños. Entonces la temática es como. Cosas onéricas. Por ejemplo aquí tenemos a un rey con un hongo. Que tiene una ardilla. Que es un stowler legendario. Lo demás es lo de siempre. En el sentido en que nos dan pases para torneo. Nos dan muchos puntos para subir de nivel nuestras habilidades. Tenemos animaciones diferentes. Vamos a comprar el primer pase. Para cobrar por lo menos la primera página. Vamos a cobrar unas llaves de habilidad. Que hasta ahora no las he podido utilizar. Porque han salido dos nuevas habilidades. Así que se introdujo el cambio de emotes a habilidades. Sin embargo. La que salió el mes pasado. Solamente comprando la con dinero real. Todavía no la habilitan. Y ahorita hay una nueva. Pero también es con dinero real. Entonces los puntos de habilidad. No sirven para quienes ya tengan de antemano. Todos los que antes eran emotes. Y bueno vamos a cobrar a este Caelion. Que no está mal. Vamos a equiparlo. Y bueno pues tenemos más stumblers. Tenemos más pisadas. Y tenemos por ahí una cajita onírica. Que nos puede dar relajes oníricos. Entonces no está mal. Tenemos varias oportunidades de conseguirlos. Y bueno. De lo más destacable. Es las pisadas oníricas. No sé si se llamen así. Ah bueno. Camino a los sueños. Path of Grims. Están bonitas. Me gustan. Y también por acá. Tenemos un esqueleto épico. De un dinosaurio. También está cool. Y pues prácticamente eso es todo. Entonces ya nada más por último. Vamos a revisar. Cuáles son los stumblers nuevos de esta actualización. Y los que todavía no se pueden conseguir. Primero que nada empezamos con Paco. Paco es del Stumble Pass. Por ahí lo que vamos a ver de reojo. Tenemos a Satyr. Que es la de oferta. Con los relojes oníricos. Solamente hubo dos nuevos raros hasta ahora. Luego yéndonos a los épicos. Tenemos cuatro. Me pasé un poquito. Aquí están. El Rey Skellington. Que lo podemos conseguir en Stumble Pass. El Shroom. Que es un stand de longo. También del pase. Tenemos a Candy Bot. Que también es del Stumble Pass. Y finalmente tenemos a Candyland Bouncer. Que este de momento no se puede conseguir. Entonces veremos si se consigue de oferta. De torneo temporada 38. O algún nuevo evento. Luego yéndonos a los legendarios. Tenemos por aquí a Sweet Sue. Que también es temática de dulces. Y tampoco lo podemos obtener de momento. Así que yo creo que va a salir con el épico. Que vimos ahorita. Y tenemos a Dream Guide. Que este solamente se puede conseguir. Con dinero de verdad. Con el paquete clásico. Del Stumble Pass del mes. Y bueno. También estaba el que acabamos de conseguir. Y finalmente vamos a los míticos. Y a los épicos. Primero que nada vamos a los míticos. Que nada más son dos. Por aquí abajito. Junto a Bumblebee. Tenemos a Sweet Moe. Es un helado vivo. Que tiene una paleta. Y lo que sé que traiga en la mano derecha. Y este también es solamente de compra real. En tienda. Y finalmente el Rey of Extinction. También está cool. Y este es el del Torneo Temporal 37. O 36. 37. Sí, 37. Se me olvida bastante. A ver. Denme un segundo. Y. Reviso. Porque honestamente. Ya me confundí. Si es la 36 o la 37. Pero. En lo que sigo. Revisando. Tenemos por acá. De los Stumble Specials. A Cometa. Otro Stumble Cosmico. Que ya junto a. Los de acá arriba. Junto a Solar. Junto al que está acá abajo. Junto a Singularity. Nebula. Solar Eclipse. Siendo en la familia de los Stumble Cosmicas. Y bueno. Esa es la ruleta. Y como siempre. 125 gemas la tirada. 21% de probabilidades de conseguirlo. Honestamente. Se me hace un poquito. Es un robo. Entonces. Yo honestamente. No lo voy a intentar. Y finalmente. Tenemos a Lucido. Que es la Stumble Special. Y premio final. De el Stumble Pass. Está cool. Es una mezcla. Como de diseño. Como diseño. De cultura. Antigua. Pero cósmica. Está curioso. Y creo que eso es todo. Y bueno. El torneo así es temporada 37. Confirmamos. Entonces. Esas son todas las cosas. Que han salido de momento. Bueno. No sé que hay una caja. Gratis. Pero según yo. Esa ya la cobré. Hace. Pues cuando salió. Creo que fue el domingo. Sí. Porque no me parece. Pero bueno. Eso fue prácticamente todo. Tenemos bastantes. Bastantes cositas que hacer. Y principalmente. Mañana. Que salga el Stumble Up 2. Veremos. Si lo podemos pasar. Y ver que premio nos da. Y también vemos. Si ya van a habilitar el torneo. Y si va a cambiar algo. Respecto de la temporada anterior. Entonces todavía no se acaban las noticias del juego. Pero ni de cerca. En fin. Ya se viene el fin de semana. Así que si no hay otro video. De una vez les deseo un gran fin de semana. Y que se diviertan mucho. Bye bye.